Recen el padre nuestro, soy Faraón Love Shady, el dios de la versatilidad I am happy, ya me superé, ya no ando a micio como ayer Todas las modelos me quieren conocer, para en las noches dar el amor y placer I am happy, ya me superé, ya no ando a micio como ayer Todas las modelos me quieren conocer, para en las noches dar el amor y placer Estoy muy feliz de haberme superado, en esta vida pura no encontraba resultado Los comentarios negativos no me afectaron, salí adelante, guerrí como un soldado Todos se preguntan como lo he logrado, es que siempre están, dios a mi lado Salí con mi caliento y muchos envidianos, el enemigo de un peruano es otro peruano Mira ahora, dólares y soles sin demora, toda la mujer haciendo cola Muy pronto sonando en la emisora, I am happy, ya me superé, ya no ando a micio como ayer Todas las modelos me quieren conocer, para en las noches dar el amor y placer I am happy, ya me superé, ya no ando a micio como ayer Todas las modelos me quieren conocer, para en las noches dar el amor y placer Ella lo mueve bien rico, dice soy su favorito Baby vamos a Puerto Rico, la vista ya sale prontito Muevelo, así como anoche amor, haciendo las escondidas de tu padre amor Sabes que en la cama soy tu matador, estamos mojaditos y llenos de sudor Mira ahora, mira ahora, dólares y soles sin demora, toda la mujer haciendo cola Muy pronto sonando en la emisora, I am happy, ya me superé, ya no ando a micio como ayer Todas las modelos me quieren conocer, para en las noches dar el amor y placer Compañía, I am happy, ya me superé, ya no ando a micio como ayer Todas las modelos me quieren conocer, para en las noches dar el amor y placer Compañía, híbrido, grand music La 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 Gracias.